Un hombre de 40 años está bajo arresto por dispararle varias veces al prometido de su ex esposa mientras recogía a sus hijos de su casa en Jupiter el martes por la noche, dijo la policía. El hecho sucedió en la cuadra 15700 de 98 Trail North. El hombre fue declarado muerto en el lugar, dijeron las autoridades. La prometida de la víctima dijo a los funcionarios que ella y la víctima estaban discutiendo durante todo el día y ambos acordaron que los niños debían estar fuera de la casa. Ella dijo que llamó a su ex esposo Brian Canarelli a las 7 y 47 pm. La mujer dijo a los agentes que cuando Canarelli vino a recoger a sus hijos, los hombres comenzaron a pelear y luego se escuchó un disparo. La madre de la víctima que también estaba en el lugar dijo a los agentes que vio a Canarelli y a la víctima discutiendo. Vio a Canarelli alcanzar un arma detrás de su espalda y luego disparó una vez. Su hijo cayó al suelo y Canarelli caminó hacia él y le disparó cuatro veces más. La madre de la víctima dijo que Canarelli le pidió que se llevara a los niños con ella después del tiroteo, por lo que se los llevó porque temía por su bienestar, según los oficiales. Canarelli fue ingresado a la cárcel del condado Palm Beach alrededor de las cuatro de la mañana del miércoles. En una audiencia judicial el miércoles por la mañana, un juez denegó la fianza de Canarelli y le ordenó que no tuviera contacto con familiares de la víctima o testigos en el caso. Y en otras noticias, cuatro edificios de adopción en Big Dog Ranch han estado cerrados desde el principio de junio. Los cuidadores de la perrera son las únicas personas a las que se les permite entrar y salir. La presidenta Lori Simmons dijo que en las últimas semanas más de 50 perros han contraído el virus de las vías respiratorias superiores de la influenza conocido como gripe canina. Simmons dijo que un residente del condado entregó a su perro a Big Dog Ranch, quien parecía saludable al principio y tenía todas sus vacunas, pero luego al perro le dio tos persistente y se enfermó tres días después. Los demás perros contrajeron también la enfermedad. Simmons instó a los propietarios de mascotas a poner al día las vacunas de los perros contra la influenza. Y evitar salidas sociales en parques para jugar con otras mascotas mientras no tengan estos refuerzos. Y en entretenimiento, comedia y horror en el estreno de la película Werewolves Within, después de que la propuesta de la instalación de un gasoducto crea divisiones dentro de la pequeña ciudad de Beaverfield y una tormenta de nieve atrapa a sus residentes dentro de una posada local, el guardabosques fin y la trabajadora social Ceci Lee recién llegados deben intentar mantener la paz y descubrir la verdad detrás de una criatura misteriosa que ha comenzado a aterrorizar a la comunidad. Hasta aquí nuestro resumen informativo local desde los estudios de Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. T завтра, si te intereses. Quizá definitely a wolf. ¿Would que le鼓varde detecta, Marcos? ¿Who knows? ¿Who? Who's got to kill next? Ha-ha! Creo que todos podemos concordar que es así que no es sanamente fora e hay deficiencias en números en suerte. Sin curiosidad, ¿quién está packing? No, estamos en una buena dormida. Con 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 ! Muy bien, todo esto es unidad en la parada de los perros. Acompaña a la abogada Catalina Restrepo en Inmigración para Todos. El acontecer y las nuevas disposiciones legales que nos interesan. Aclara tus dudas con los tips en el tema. No te pierdas el segmento Inmigración para Todos. Con la abogada Catalina Restrepo, martes 8.30 de la noche en Miami, 7.30 Colombia, después de las noticias por aquí, por el 57 Internacional. ¿Qué tal amigos? Soy Juan Ahumada, experto en energía solar. Con los beneficios que tenemos del gobierno federal y estatal, usted va a tener el sistema solar en casa, donde no tiene que sacar absolutamente un centavo de su bolsillo y sí va a tener oportunidad de ahorrar mucho dinero. Va a generar su propia energía limpia, va a aumentar el valor de su propiedad en los costos de instalación, mantenimiento, licencias y trámites totalmente subsidiados. ¡Contáctame! Soy Juan Ahumada, tu experto en energía solar. ¡Paneles solares! Aprender inglés te abre nuevas oportunidades. Un gran porcentaje de las personas que consiguen mejores trabajos lo hacen aprendiendo inglés. Si eres adulto, puedes estudiar en 25 escuelas de Palm Beach y también por internet desde la comodidad de tu casa. Entérate cómo visitando aprendepbc.com. Inscripciones abiertas. Llámanos 561-649-6010 y aprende inglés. ¡Yes!